Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito, amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás, y no estás conmigo Me duele decirlo, desde hace unos días No sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible Ven, mi vida sin ti, regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo, me duele decirlo, desde hace unos días No sé de tu vida, no estás conmigo No sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible Ven, mi vida sin ti, regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Que grande es mi razón de estar contigo No sé de tu vida, no sé de tu vida